Contamos con este material, producto de un árbol que estaba en mala condición y se aprovechó la madera para utilizarla. Ya tengo seleccionadas ahí las piezas que voy a utilizar para la mesa. Necesito ocho piezas, entonces van a ser cuatro travesaños, que son los primeros tres que tengo ahí y uno que ya tengo en el trípode improvisado que hice para trabajar y las otras cuatro piezas que son estas que le siguen, que van a ser las patas. Vamos a ver aquí la improvisación del banco que hice, con tres horquetas. Arme un trípode ahí sin amarrar ni nada, solamente está apoyado entre sí en las horquetas. Y estoy empezando a hacerle a esta pieza, aquí le estoy empezando a hacer el primer trabajo de, necesito hacer una muesca cuadrada para que va a encajar. Vamos a verlo poco a poco.